Bueno, yo creo que hay que ser optimista y no hay que ser positivo. No, a ver, el consenso llano... Yo decido ser candidato porque en aquella circunstancia, en realidad, Cristina estaba justo, también estaba convaleciendo, ustedes recordarán, la habían operado por un problema que había tenido en un coágulo en la cabeza, habíamos perdido la elección y empezaba a estar la idea latente de que en realidad, Cristina no tenía posibilidad de ser reelecta y que el proyecto se quedaba manco. El peronismo, que es un partido de poder.